Era esta galería la que me voy a generar. Durante el siguiente año, estuve visitando este lugar y me di cuenta que el estado de cosas que había en México, pues, estábamos atrasados, no sé, dos siglos, ¿no? Que las galerías eran prácticamente como gabinetes de estampas, ¿no? Comparado con el proyecto de ese galería. Bueno, para venir quiero decir que circunstancialmente y por un hecho anecdótico que en otra ocasión platicaría, la última visita que hice era la galería fue acompañada de mi hija, que en ese entonces tenía siete años, y que con la grandidez de los niños, ahí me dijo que por qué no le decía yo al dueño, que por cierto era un personaje mítico que no se dejaba ver, ¿no? Pues que yo quería trabajar con él. Claro, cada vez que iba a Los Ángeles y regresaba a casa, les decía que bruto hacer una galería verdaderamente espectacular, o sea, hay un proyecto de los artistas, o sea, me quedé obsesionado, ¿no? Obviamente. Y entonces esa última vez me dijo, me dijo, oye, ¿por qué no le decía al señor que quieres trabajar ahí, no? Que no, tú estás loca, o sea, perdón, pero es imposible, o sea, era una diferencia conceptual, o sea, yo no me sentía ni preparado, y luego dije, bueno, ¿y con México qué? O sea, no, si la galería más grande en México es la galería de arte mexicana, y está en una casa, ¿no? En la, en la, en la, en la, todavía creo que está en la zona rosa, ¿no? No me acuerdo. Dije, pues, o sea, no hay nada que hacer. Pero finalmente, en un acto de irresponsabilidad, entre el mundo, este, me encontré con este señor, resulta que le pregunté si me interesaba hacer un proyecto en México, y ese día, pues, cambió la historia de mi vida, porque me dijo que sí, ¿verdad? Que resulta que México era, para él, como lo es para mí, porque así se lo plantea, más que un país, una plataforma de ideas, es un, me supongo, es una idea, ¿no? Sobre la cual se puede elaborar muchísimas cosas. Y ahí él me confesó que muchos de sus amigos, entre ellos, Robert Rochelper, Robert Smithson, Ed Ruchel, habían hecho viajes a México, ¿verdad? Que incluso se habían convertido en viajes iniciáticos para ellos. Nada más hay que recordar, por ejemplo, la serie que hizo Robert Smithson en Ducatán, en su hotel Palenque, que posiblemente sea su pieza más emblemática. La serie que inició de viajes Robert Rochelper, tomando como punto de partida la ciudad de México. La serie de escrituras que ha hecho Ed Ruchelper. En fin, pero me dijo, lo que sucede es que en México no entendemos nada, no hay una estructura con la cual nosotros podamos participar, con la cual nosotros podamos regresar las experiencias que se tienen. Me dice, y estamos de acuerdo, o sea, en este diálogo, que México tiene una tradición desde el siglo XVIII prácticamente, ¿verdad? De viajeros, entre los que han venido científicos, geólogos, artistas, pintores, poetas, ¿verdad? Que han llegado, se han retroalimentado la enorme riqueza que existe en esta plataforma que se llama México, y luego regresan a los lugares de origen sin poder dejar aquí prácticamente nada. Tenemos un ejemplo, la teoría del color de los E. Falkers. Mucha gente, sin saberlo, piensa que es algo que se desarrolló en Alemania, después del desarrollo de los abujados. Yo había dicho, pues como que no haya habido una certeza en mucha gente, que no sabía que esa teoría se desarrolló en Oaxaca, ¿verdad? O sea, que el homenaje al cuadrado, que es la obra emblemática de este maestro, parte de una marchada de una casa de Oaxaca. En fin, el caso es que empecé a trabajar con este hombre, y me metí de lleno a trabajar en curadurías y en el desarrollo de un proyecto de otra galería, también de proporciones gigantescas en Nueva York, ¿verdad? Y empecé a trabajar directamente con estos artistas, a conocerlos, a conocer a otros curadores, otros galeristas, ¿no? Yo, Castelli y Arizona, a empezar a ver cómo, qué era lo que ellos hacían, ¿verdad? Para posicionar a los distintos artistas, independientemente de que fueran norteamericanos, holandeses, franceses, eso también me enseñó otra cosa. Hasta el punto en que en 1994 decidimos abrir una reunión en la Ciudad de México, ¿sí? Y fue precisamente ahí en donde empiezan los paralelismos con este proyecto, porque mi idea fue precisamente la misma. Yo dije, tenemos que crear en México una plataforma de lanzamiento en la que a través de incorporar a todas estas personas que vienen de fuera y que tienen alguna idea, algún conocimiento, va a dar la visibilidad, y no por el hecho de que nos dejan enseñar, ¿verdad? O sea, siempre hay cosas que aprender, desde luego. Pero nosotros creo que también tenemos muchas cosas que dar. Pero ahí lo que importaba no era un acto ni de colonialismo, ni de conquista, ni de evangelización, es decir, que porque simplemente vienen de fuera, son mejores. No. Se trataba de tener ese punto en la Ciudad de México para obtener esta visibilidad que posteriormente me permitieran colocar a los artistas de mi entorno próximo, ¿verdad? En ese circuito que tuvieran esta visibilidad y que por supuesto tuvieran el éxito que se merecen. ¿Cuál es el éxito? O sea, definir qué es el éxito para un artista también es algo muy complejo, ¿no? O sea, no se trata solamente de dinero, no se trata solamente de fama, sino precisamente de poder llevar su conocimiento, los descubrimientos que ha hecho, pues, a un mayor número de personas, ¿no? Para poder estar en un ámbito en el que la discusión de su trabajo realmente sea reconocido, que no haga la pena y que sirva como plataforma para desarrollar otras ideas. Bueno, pues resulta que durante seis años a mí, en lo personal y al proyecto de la galería se dedicaron a atacarme de una manera muy similar a lo que hizo Diego Rivera, ¿no? Mandando la carta con Matías Gélez. Desde luego, yo no soy Matías Gélez, ¿no? Y tampoco me atacó nadie de la altura de Diego Rivera, o sea, porque también la hice por el tamaño de sus enemigos, ¿no? Pero la verdad es que durante seis años se acabaron el proyecto de tal forma que en el año 2001 lo tuve que cerrar. ¿Pero qué sucedió antes de eso? ¿Sí? Que hubo dos artistas, uno de ellos español, que se ha dado México, pero pues a mí me da igual la personalidad que tenga, que es Santiago Sierra, que hoy es reconocido internacionalmente, que es un punto de referencia fundamental para las nuevas prácticas artísticas, y la otra fue Teresa Narroyes. ¿Y cómo sucedió esto? Bueno, pues un día, en uno de estos múltiples viajes de ida y de vida, conocí a la directora de este lugar, el PS1 en Nueva York, le presenté el trabajo, porque ya eran los amigos, ella conocía lo que estaba yo haciendo en Nueva York, conocía la Galicia de México, le presenté a Santiago Sierra, le organizamos una exposición en Los Ángeles, en Nueva York, se fue al PS1, y a partir de ahí, Santiago Sierra, pues ahora es uno de los indispensables, ¿no? Lo mismo sucedió con Teresa Narroyes, ¿verdad? Se acercó un curador de un ser que también la tomó, y ahora Teresa Narroyes es conocida en todo el mundo, por lo cual me da mucho gusto, ¿no? Desgraciadamente, yo no pude continuar con eso, pero cinco años después, ya yo dedicándome a otras cosas, o no dedicándome, incluso acabé a desemplegarlo, me encontré circunstancialmente con un artista muy importante, que es Daniel Herzl, y en ese momento, lo que sucedió fue que nos hicimos amigos, simplemente, muy amigos, ¿no? Un año después, un año medio después de conocerlo, él fue el que empezó a insistirme, que cabiera yo otra galería, cosa a la que me ha llegado a otro lado, porque no quería yo poder caer el mismo asunto, o decir, ya era una cuestión de personal. Y además, porque en ese momento, yo no, sinceramente, no imaginaba, ¿verdad? que pudiera yo llegar a trabajar con un artista de esta categoría, hasta que él mismo me dijo que si había logrado la galería y que si le daba yo una exposición, pues obviamente me volvió a cambiar la vida. Le di la exposición y a partir de entonces, con los recursos, no solamente financieros, sino con los recursos humanos que me volvió a proporcionar este proyecto, pude poder adornar una galería con esa misma visión que me permite ahora y que le ha permitido a mis amigos, los artistas mexicanos con los cuales yo trabajo en la galería, tener esa visibilidad. El día de hoy, por ejemplo, Mauricio Limón, un artista de mi galería, está invitado a la Mix Academy. Daniel Sama está en colecciones en Austria, en Alemania, en Inglaterra. Benjamín Torres se acaba de ir a una, no sé cómo se llama, una estancia, ¿verdad?, en Estados Unidos. En fin, es el mismo modelo, ya para terminar, es el mismo modelo que se está planteando aquí, claro, aquí se está planteando en grande, ¿no?, en donde las repercusiones son de otro tipo, pero lo que va a funcionar está como lo ha planteado en el Instituto de Cultura y Dulce, o sea, no me cae la menor duda. Agradecemos los comentarios del maestro Milagro Calguera. Bueno, hay conciertos que se han manejado interesantes. La licenciada don Salaia Rivas ha hablado de la patria de la sanidad, ha hablado también sobre la necesidad y la relevancia de discutir sobre la calidad de las exposiciones, esto independientemente de las nacionalidades, y el maestro Anwar Acala nos ha comentado acerca de la importancia que es un acercamiento de obras importantes como la que se está mostrando en este momento con la sociedad de los calientes. De la misma manera, el maestro Milagro Calguera nos ha llevado a una reflexión sobre las circunstancias históricas que deciden y marcan rumbo de los pueblos y las instituciones y los daños de malas excepciones o de los malos entendidos. Del mismo modo, nos conduce por una reflexión en torno a los atrasos y esta idea en México justamente como idea uno se mide la violera por el tamaño de esos enemigos y quizá también por el tamaño de nuestros amigas. La siguiente pregunta sería en función de estas reflexiones ¿cómo hacer para que la sociedad de Aguascalientes haga suyo en su espacio? ¿Cómo hacer para que la sociedad no sienta una lecanía entre lo que es el museo y lo que es su trabajo solidaria? y cedemos la palabra a la maestra José María Rivas Ludo para convencer sus comentarios. Muchas gracias. En este tema tenemos ya también algunas experiencias previas no solamente en las artes visuales sino en algunas otras áreas del Instituto Cultural. Un ejemplo claro es la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes que desde hace varios años al tomar la dirección nos dimos cuenta que era un producto realmente una joya que teníamos en el Instituto y que no estaba lo suficientemente vinculada con la sociedad. Por algún tiempo se estuvieron discutiendo diferentes tipos de estrategias se implementaron acciones concretas y ahora tenemos la satisfacción de que Aguascalientes la siente suya Aguascalientes se siente orgulloso del pueblo de Aguascalientes se siente orgulloso de tener una orquesta muchísima más gente la conoce muchísima más gente se encuentra identificada incluso con el director haciendo trabajo desde varias trincheras la difusión las estrategias mediáticas la imagen el diseño de imagen el diseño de los programas de los repertorios el acercamiento el trabajo que ha hecho el propio director de acercamiento con el público la estructura de los repertorios la cantidad de conciertos y la cantidad de público al que se atiende entonces sí nos da mucho gusto que ahora tenemos una gran asistencia del público a los conciertos y público diverso no como en épocas anteriores que incluso se le criticaba por ser algo muy evitista en donde solamente asistían las mismas personas cada noche ese es un ejemplo aquí como en los museos y galerías del instituto se están también poniendo en práctica acciones diversas que atacan no atacan sino que fortalecen diferentes frentes uno de ellos es lo que acaban ustedes de ver antes de iniciar esta conferencia que son los programas abiertos para el público el museo abierto el museo formativo el museo expandido porque bueno este es un espacio es un museo una nueva concepción de un museo en donde no solamente se resguardarán acervos como dijo el licenciado Noratala donde tampoco se van a exhibir solamente se van a exhibir obras con la que está expuesta para que sea un objeto de contemplación o de visitas guiadas en el que será un espacio como ya lo es donde se puedan tener diferentes tipos de experiencias con programas estratégicos también diseñados por un gran equipo que tenemos detrás trabajando desde hace mucho tiempo dirigido especialmente para todo tipo de públicos y lograr que haya esa identificación una de las claves que aplicamos en esta exposición de apertura fue justamente la participación del maestro James Culeles el tipo de trabajo que realiza y el entorno en el cual se encuentra enclavado en nuestro espacio un contexto en el que vive en donde bueno estratégicamente se pensó que pudiera el maestro utilizar el mismo material que existe en este lugar para convertirlo en una obra de arte entonces pues creo que eso ha sido acertadísimo porque Aguascalientes es una gran comunidad de personas ligadas a este espacio ya de por sí sin museo al cual hemos estado acercando por diferentes medios y que hemos constatado que disfrutan muchísimo de experiencias que se construyen a partir de actividades diseñadas en otros espacios esto es muy grande de la vía para allá está la otra parte del complejo ferrocarrilero en donde también bueno está la estación la antigua estación del tren y otro almacén muy grande el almacén de carga en donde incluso algunos de la Universidad de las Artes han intervenido en ese mismo espacio con los objetos de los ferrocarrileros y ha sido sorprendente la respuesta del público al encontrar esos objetos esas cosas con un tratamiento distinto muchas de las exposiciones que se montan también en aquel espacio que no tiene tanto que ver con el ferrocarril y imitantes tanto con el arte pero sí con actividades que desarrollaban las personas ligadas a este espacio en aquel momento y hemos encontrado que es una comunidad que está muy vinculada a este espacio y es la misma comunidad que está ya tomando como suyo este lugar aquí alrededor tenemos varias colonias que hemos estado visitando y que hemos estado invitando y que hemos estado haciendo su conocimiento desde hace tiempo de esto preguntándoles qué les gustaría hacer preguntándoles tomándoles su parecer y están fascinados y felices de que ahora finalmente tengan un lugar que ellos aman convertido en algo que pueden seguir disfrutando y no que sea literatura y no hablando entonces eso es lo que se ha hecho con este tipo de públicos seguimos trabajando también con niños es muy importante generar el interés por el arte desde pequeños tenemos programas desde siempre con el instituto vinculados al instituto de educación que procuran eso el hecho de tener este espacio diferente genera un interés del público y lo que estamos haciendo es procurando que cuando se vayan hayan superado sus expectativas y que guarden una experiencia memorable y que siempre quieran volver y que haya a qué volver muchas gracias y cedemos la palabra al maestro Anuar Patala para que de sus comentarios y querido me gusta también pensar en el Museo de la Insurgencia y en lo que se ha hecho allá de manera muy acertada por parte de la maestra Yolanda Hernández su trabajo su día a día su poco a poquito han hecho que la comunidad acepte muy muy bien al museo y que poco a poco se hayan ido integrando y lo estén sintiendo con lo propio pero bueno es un proceso lleva tiempo y pues ayudando a que ha costado un poco de trabajo normal y creo que lo está logrando ¿no? Nosotros estamos empezando ¿no? el Museo Espacio está empezando y los queremos con nosotros a ustedes aquí a todo el mundo ¿no? Los queremos de este lado y para entre todos construir colaborar a la realidad que también está ¿no? ¿De qué manera un museo un espacio puede crear la comunidad vincularse? Bueno ustedes han estado viendo como aquí atrás estamos poniendo constantemente el programa educativo de la institución que no es solamente la exposición ¿no? Entonces aquí está también los programas que vamos a estar llevando a cabo y un poquito más de información si quieren lo vemos muy en concreto a finalizar la mesa está la gente de servicio educativo por aquí esto y podemos platicar y también creo que la experiencia no es una experiencia el equipo de trabajo del Museo Espacio es gente que tiene mucho tiempo trabajando en la institución de museos entonces tiene toda la experiencia en el mundo ¿no? y tuvimos la gran fortuna de formarlo a partir de esta situación de algunas entrevistas y decidir cuál era el mejor jugador para qué posición ¿no? Entonces confío mucho creo mucho en el trabajo de equipo y hayamos ya estamos empezando ¿no? Entonces no solo la exposición sino eventos como este y los programas educativos todo ese todo ese museo creo yo que nos va a permitir poco a poco y con la ayuda que efectivamente nos den todos ustedes con su participación nos va a permitir que sientan el museo como suyo pero insisto es un proceso ¿no? y bueno como dijo nuestro Beto ayer aquí que la física haga lo suyo entonces pues igual a cabo de un año X tiempo X tiempo volvemos a platicar y ya vemos ¿no? y bueno volvemos a lo de la física pues y si nos caemos nos levantamos cuál es el problema que nos pasa nada Muchas gracias Maestro Hilario Borguera sus comentarios por favor Bueno a este respecto no me queda más que agregar el que yo que no soy de Aguascalientes ¿no? la verdad me siento muy emocionado de que haya esta o sea no sé cómo llamarlo un monstruo maravilloso es verdaderamente una joya es un es un enorme privilegio tener una maquinaria como esta una maquinaria intelectual trabajando en este caso en el pueblo de las artes en el mundo de la cultura yo diría ¿cómo hacer suyo este museo? pues este museo hay que cuidarlo ¿no? hay que protegerlo hay que ayudarlo a crecer ¿cómo se hace esto? pues Carabando desde su propio desde su propia trinchera este la difusión en las sugerencias que pueda haber desde luego este no es un museo que esté dedicado exclusivamente a los artistas es un museo que no está diseñado para dar servicio a los artistas solamente es un museo para todo el mundo o sea que tiene que ser incluyente desde niños hasta ancianos viejos artistas no artistas en fin la cultura a mí me parece que es algo que no debe restringirse absolutamente a ningún grupo cualquiera que sea la actividad que nosotros tengamos creo que lo que debemos hacer es ver de qué manera podemos aportar algo ¿no? un simple comentario puede ser un comentario destructivo o con una capacidad de construcción que no o sea muchas veces no podemos medir nada más hay que darse cuenta ¿no? que qué se puede hacer en este museo ahorita allá adentro hay una obra maestra ¿sí? es la obra de uno de los artistas canónicos fundamentales de los últimos tiempos ¿no? es es una fuente de conocimiento lo que tenemos allá adentro que ha podido reinterpretar el mundo a través de una metáfora poética verdaderamente fenomenal ¿qué se puede hacer? pues caray desde todos puntos de vista como decía Amaro ¿no? actividades alrededor de esto y no necesariamente solamente para los artistas ayer que estuve aquí en la noche tuve el placer de estar recorriendo la exhibición teniendo de fondo el concierto para el piano el segundo concierto para el piano de rock manos o sea es una experiencia realmente nunca me hubiera imaginado ¿no? ¿qué se puede hacer ahí en una obra de teatro? ¿qué se puede hacer ahí enseñar a los niños una nueva visión del mundo una nueva forma de hacer las cosas? ¿qué se puede hacer con los estudiantes de arte pues caray coloquios pinturas discusiones concursos fotografías no sé o sea es verdaderamente un joyo y un privilegio tenerlo aquí y lo que hay que hacer es activarlo pero no dejar eso solamente en manos de las instituciones que están dedicadas a esto creo que esto es un lugar colectivo a donde todos tenemos acceso mexicanos no mexicanos a los calipenses calicienses lo que sea eso es lo de menos ¿no? pero desde luego sí estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Dulce que el impacto que tiene en la comunidad de Aguascalientes es fundamental porque precisamente se hizo con los recursos de los Aguascalientes ¿no? entonces esto creo que puede convertirse en un lugar de Aguascalientes para el mundo ya lo está haciendo con estas primeras acciones el mundo ya tiene los ojos vistos y que esté puestos en Aguascalientes hay que aprovechar eso ¿sí? estoy seguro que a través de este punto si alguno de ustedes quisiera volver a tener contacto con alguno de los curadores que vinieron con el propio maestro la vía está abierta o sea pero las posibilidades también creo que cada quien pues las tiene que trabajar como digo desde su propia desde su propia trinchera tiene que haber un poquito con eso y vuelvo a los programas insisto ahí han estado pasando y si se hizo se pensó mucho sobre los distintos públicos a los que queríamos llegar por una cabrita por llamar de alguna manera y se hicieron determinados programas determinados talleres y se les dio un cierto nombre ¿no? y desde el nombre también intentamos nosotros esperamos lograrlo vincularnos con esos públicos con la sociedad ¿no? yo me pregunto si es necesario que solamente nos enfocamos hacia los artistas o a los amigos más que no o sea que nos enfocamos a todo el público y entonces quizás los nombres de los alumnos no tendrían que ser así como muy rengumbantes muy contemporáneos y los nombres con los que esos distintos públicos se pueden vincular ¿no? por eso también un poquito los nombres que ustedes por ahí están viendo o los periodos que podamos practicar un poco más adelante pero insisto esto es por pensar también aquí en el Ministerio Social ¿no? Muchas gracias bien para que existe el diálogo se necesita la participación del otro en este momento bueno pues abrimos el micrófono para comentarios de parte del público para preguntas para cuestionamientos sugerencias lo que haya lugar entonces si alguno de ustedes tiene una pregunta en la inquietud en este momento no hay problema no hay problema bueno yo pues estaba ahorita reflexionando que el museo que no se llama museo contemporáneo se llama museo espacio es decir es decir esa será una plataforma en el ámbito cultural para manejar distintas disciplinas distintas propuestas me imagino si es así entonces sería mi pregunta o sea está abierto a distintas disciplinas distintos ámbitos porque creo que de entrada hay un poco de versión que se va en el horario de hecho esa fue una de las razones por las que yo me metí estudiando porque no puedo nada más hablar en contra sin conocerlo y creo que el problema fundamental del arte contemporáneo es que existe una visión muy grave comunicacional en el conocimiento de esto y que quizás tenemos que hacer nuestro propio arte contemporáneo en México que tenga que ver más con nuestra realidad y que de alguna manera estas cosas nosotros nos ubican en la esfera internacional y sobre todo pues precisamente con un autor que no se sienta pues es uno de los que comienza con estas nuevas propuestas con las producciones anteriores creo yo que lo único que precisamente nos da esa idea de la idea de sinomón que es porque dice al principio el museo en realidad tiene que ver más con este que no se sienta de la idea Gracias.